hola hola mis amores como están bienvenidas al canal miren aquí cocinando perdón no con esta tapa marcando dos semicírculos porque hoy vamos a hacer una señal un un cartel con una frase motivacional por así decirlo y esta frase puede cambiar la que ustedes quieran y miren lo que voy a ocupar son dos círculos de cartón que los voy a recortar con un cúter para más facilidades y humito como les digo yo me gusta poner inciensos y cositas como estas porque me agrada cuando estoy trabajando sentirme así bien rico entonces miren digo por si ven un humito por ahí no vayan a creer que está cogiendo fuego el estudio no nos da nada entonces mis amores miren yo no sé por qué pero salió súper fácil sin ni siquiera humedecerlo es más yo estaba trabajando con el cartón y empezó a zafarse y ahí mismo me dio la idea de que iba a usar esta parte corrugada para decorar mi señal y entonces me lo traté de marcar por aquí realmente no se marcó bien pues yo no veo muy bien no veía muy bien y decidí hacerlo por el otro lado y igual a perfecto entonces se lo recorte con una tijera más o menos a la mitad del círculo un poquito más arriba si pueden ver entonces ahora lo que voy a hacer es pegar bueno voy a hacer un aquí ven a la medida del semicírculo este voy a hacer un rectángulo una línea que va que va a ir en medio de las dos del círculo pues que va a dividir los dos círculos va a dividir el círculo la mitad ya van a ver ya van a ver esto lo voy a cortar con el cúter debe medir el diámetro del círculo y va a ir aquí ven está muy largo por supuesto voy a cortarle todo lo que sobra incluso después lo corte un poquito más adentro todavía porque quiero que quede por dentro de una soga que va al final ya van a ver entonces miren voy a forrar aquí tenía muchas opciones entonces voy a coger los limones para forrar la parte de abajo y la parte y el medio con el verdecito si yo hubiera podido escribirle al letrero si la vida te da limones haz una limonada eso hubiera puesto pero desgraciadamente mi stencil no tenía esas opciones y como que manual no queda muy bonito entonces miren aquí voy a pegar con silicón caliente las dos círculos estos y voy a forrarme el rectángulo o linea cita esta que va a ir en medio dividiendo digamos los dos conceptos o los dos decorados lo pego con silicón remato bien las esquinitas y esto queda perfectamente el silicón es maravilloso y tela y cartón pegan pero súper bien e instantáneamente cuando lo hacemos con silicón caliente entonces mis amores ahora lo que voy a hacer es forrar la parte de abajo de los limones y para ello voy a abrir esta telita que la compré en el wallman por menos de dos dólares la venden lo puedes comprar en línea en cualquier en sé que en las tiendas en los pueblos pues aquí en eeuu casi todos en línea hay algunas tiendas por ahí que no se saben dónde están pero yo sé que en eeuu en los pueblos en yo viví en costa rica muchos años y yo sé que hay tiendas de telas fabulosas con muchas telas y yo iba y gastaba un mineral en telas y hacía la cantidad de cosas y entonces mis amiguitas que viven por allá por américa por centro américa y por allá por ese lado lo van a conseguir más fácil que yo más bonitas y más variedad bueno yo conseguí esto aquí la vamos a ubicar a la mitad y vamos a pegarla al borde con mi acostumbrado payesquito que lo que hace es recoger el sobrante que no quede ancha sino que al recoger es como un paletón que recoge y cierra en sí misma sobre sí misma ven perfecto me quedo ahora voy a pegar este aquí arriba y les comento que la telita bueno ustedes saben la puedes coger a su gusto a su temática por el color que haga juego con la decoración en fin aquí pego bien mi corrugado y encima le voy a pegar la cintita verde por así decirlo forrada en cartón le dejé unos milímetros a cada lado ven porque como les decía antes quería que la soga quedara ahí y esta soga de yute la voy a poner bien en el borde en el puro purísimo borde para que sea bueno pues el borde y que no se vea nada abajo ni atrás y así le voy a dar la vuelta a todo por la parte corrugada también les sugiero que la cierre que la empiecen arriba en la parte alta del corrugado para porque ahí lleva la decoración y que no se vea la unión yo cometí el error que lo uní en el costado entonces ahí pues se va a ver de algún modo el empate en esta área es donde deben empezar aquí mismo justo aquí porque ahí va la decoración entonces va a ir cubierto el empate del yute y yo aquí voy a jugar me la como puedo para que no se note mucho verdad el empate pues ahí lo metemos con cuidadito pero mejor lo empiezan desde arriba para que terminen arriba también ven que lindo se ve bueno pues ahora voy a ponerle este cordoncito en zig zag en color amarillo que le hace juego al amarillo de los limones y le da más vivacidad al proyecto de un extremo a otro en los dos lados arriba y abajo de la cinta también voy adelantándole que voy a usar un stencil para poner el mensaje un bonito mensaje esto lo podemos colgar en la casa o regalarlo miren voy a usar esta estos eran unos helechos que he usado ya en varios proyectos y le he ido cortando ramas pues con la tijera le corte los alambres y aún así me parecieron un poco que tenía mucho follaje para el tamaño de mi proyecto entonces finalmente pues le saqué unas le saqué unas hojitas ven porque tenía mucho mucho entonces era agobiante era muy pesado ahora sí ya está proporcionado bueno según mi gusto le voy a cortar primero doble los alambres luego decidí cortarlos porque hacía mucho bulto ahí lo corté con un alicate los acomodo y los pego con silicón si ven es muy incómodo entonces mejor lo corto con un alicate de eso de hacer alambres de bisutería y eso si aquí estoy súper enredada con el alambre por eso mismo decidí cortarlo estaba midiendo y todo para que me queden centrados y mis amores si no te has suscrito suscríbete al canal que estás esperando para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que voy a a traerles muchas cositas lindas y diversas porque pues a mí me gusta mucho hacer muchas cosas y andar cambiando no hago lo mismo la verdad siempre ando haciendo cosas diferentes y y me gustan todas las manualidades ven este es el alambre el corta para hacer los aretes hago también pero como que a ustedes no les gusta mucho hacer aretes verdad pero a mí sí me encanta es bien divertido entonces yo creo que lo único que no me hago son los zapatos y estoy pensando hacer unas sandalias customizadas si mis amores si me encantan lo que son las manualidades ven entonces ya finalmente lo pegamos aquí bien al borde y vean qué bonito queda proporcionado no tan abundante y aquí lo sostengo porque si no me quemo por ahí tengo unas cositas que son para eso y nunca las uso aquí le voy a poner otra ramita también que encontré por ahí como de una especie de eucalipto artificial también por supuesto y que le da otra textura me costó un poquito pegarlo porque estaban cortitos pero bueno sí 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 se pudo sí se pudo entonces sobre estos ya voy a hacer mi stencil aquí tengo varias ideas varias frases voy a usar pintura acrílica negra no se fijen mi paleta aquí yo les sugiero bueno que lo centren y lo otro que no hagan como yo para que a mí no me salió mal pero no lo hagan como yo quiero decir pónganle un par de cintas adhesivas a ambos lados para que no se les mueva yo tuve mucho cuidado y no lo moví pero yo les sugiero que le pongan cinta adhesiva porque es mejor para que no se les corra el diseño y les vaya a salir algo mal entonces la pintura que usé era bastante espesa eso tienen que ver si es un poco más líquida la pintura acrílica que usen descarguen siempre en la paleta o en el platito donde tengan la pintura descarguen un poco la esponjita para que no vaya muy cargada de líquido para que no se traspase por abajo de las líneas del stencil en mi caso como les digo era una pintura acrílica que era una espesa como un gel o una pasta entonces así quedó y me encantó el resultado estos stencil los compré en Temu en la aplicación Temu no le estoy haciendo propaganda pero quiero que ustedes los puedan conseguir aunque los venden por muchos lados verdad me imagino que se consiguen por muchas partes pues ahí fue donde yo lo conseguí y me encanta como quedó por supuesto les recomiendo que lo dejen secar un momentito para que no vayan a manchar y yo no soy muy experta en lazos pero aún así me la jugué y hice este lazo aquí arrugándolo atrás verdad este así y el otro así encontrado entonces aquí termino con esa punta doblando haciendo esa lazada para arriba sosteniéndolo por abajo arrugadito y ahí ya corto abajo la tira sobrante la amarro por debajo del del primero no 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 por arriba y aparte hago los dos las dos tiritas que cuelgan las hago aparte separado ven ustedes pueden hacer cualquier otro lazo el que ustedes gusten que ustedes quieran ya de entrada les digo que aquí todo es una muestra para que ustedes hagan lo que les guste a ustedes se usen sus propios colores sus propias frases sus propios tamaños entonces pongo silicón aquí lo mantengo ahí un momento y ahora lo coloco presionándolo firme un ratito para que se pegue para que seque espero que les haya gustado mi mini proyecto que es un pequeño proyecto para que todas lo puedan hacer y muy bonito aquí le estoy pegando tela de de como de colchita por atrás y vean como lo hago aquí lo pegué todo por atrás verdad poniendo una línea silicón en todo el borde le dejé caer la tela y ahora poniendo la tela colgada hacia abajo la corto bien al ras o bien un poco por debajo de la de la pieza para que quede así no se vea nada como dos milacitos y le voy a poner una telita de yute perdón un cordel de yute para que me sirva de agarradera y aquí le pongo dos pedacitos de tela y mis amores no se pierdan mi próximo video que se van a sorprender les voy a traer cosas muy bonitas que sé que te van a gustar así que no te lo vayas a perder y sabes que tú y yo tenemos una cita en mi próximo video así que no faltes te espero de regreso allá por mi canal y mira qué linda la señal espero que te guste si te es así regálame tu like y comparte chao besitos chau 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 Gracias.